Reporte 100 A sus trabajadores, es decir Les da vacaciones Les tiene, les paga También o les Tiene seguridad social Ya sea con el IMSS Con el Infonavit Y además pues también son trabajadores O empresas que sus Trabajadores tienen apores Es decir, fondos de ahorro para el retiro En eso, en ese Contexto podemos entender una empresa Formalmente establecida ¿Cuántas empresas hay formalmente Establecidas en Sonora, Alejandro? Mira, en este momento Después De la baja que comentaste Hay 40.164 En el estado Empresas formales registradas Ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Pero se calcula Que el universo ya Contando también las informales Ronda alrededor De los 100 mil ¿Es preocupante o no entonces El dato pinta o no pinta El dato de que hayan cerrado 312 empresas Entre abril y mayo? Sin duda Sí, sí, sí Pinta Porque si lo contextualizamos Juan Carlos Creo que ya nos da Una idea más Más clara De si es poco O es mucho Este cierre De empresas Como bien le dijiste Se han perdido 302 empresas En los últimos dos meses Es decir Abril y mayo Si comparamos Por ejemplo Con 2009 Que fue el año De la gran recesión En Estados Unidos La crisis hipotecaria Y la crisis financiera Que hubo en aquel En aquel año Inclusive también Hubo una crisis sanitaria Aquí en México Con el H1N1 Bueno En aquel año En los 12 meses Se perdieron 167 empresas Y ahorita En dos meses Ya se han perdido 302 empresas Formales Entonces Yo creo que Estamos hablando De que Es una situación Muy delicada La que se está dando Y que No creo Que en los próximos meses Al menos En los próximos dos meses Pare esta tendencia Quizás se va a ver Un menor Un menor cierre De empresas Si comienza A abrirse la economía Pero Pudiera Podría Todavía ensancharse Esa cifra De 312 Ahora Son grandes Son chicas Son medianas Se sabe Cuántas empresas De qué tamaño Son estas empresas Que están cerrando Así es Mira El 68% De las empresas Que cerraron En estos dos meses Son pequeñas Es decir Tienen entre 6 y 50 Trabajadores Y el 26% Tienen Son medianas Que tendrían Entre 51 Y 250 Trabajadores Es decir La mayor proporción De las empresas Que han cerrado Hasta el momento En el estado Casi Estamos hablando De dos tercios Son pequeñas Empresas Que te repito Son Son empresas Que van De los 6 Hasta los 50 Trabajadores ¿Se sabe cuántos Empleos se pierden O se han perdido Con estos cierres? Si mira Si En el caso Del cierre De empresas Se ha dado A partir de Abril Y mayo En el caso De los empleos Se han dado Desde marzo Las pérdidas De empleo Y si sumamos Estos tres últimos Meses En el estado Tenemos que Se han perdido 32 mil 751 Empleos En tres meses En el estado Esto Para darnos Una idea Equivale A 355 Empleos Al día Que se están Perdiendo En la entidad Si todavía Le seguimos Con el dato Serían 14 por hora Que se pierden Y ya Esto finalmente Nos daría Un dato De que se está Perdiendo Un empleo En el estado Cada 4 minutos Es decir Al momento En que terminemos Esta charla Muy probablemente Dos o tres personas Habrán sido Despedidas En promedio Si es un dato Muy fuerte Y además Ahora son los datos Formales Alejandro Romero Economista Son los datos Formales Es decir Registrados Ante el Instituto Mexicano Del Seguro Social Pero hay Una enorme Proporción De personas Que no están Registradas Ante el IMSS Y que también Hay datos Del Inegi En el sentido De que se ha Perdido Ocupación De esas personas Así es En el caso De Sonora El empleo Informal Representa Más o menos El 46% Del total De los empleos Que hay En la economía Es decir Los empleos Del sector Privado Registrados Ante el IMSS Más o menos Representan Un 50 40% Luego Una pequeña Proporción Representa El gobierno Que sería El Issste Y el Issste Son los registrados Ante esos institutos Y el empleo Informal Representaría Más o menos El 46% Y lamentablemente Bueno Es un sector Del que Hay poca estadística Salvo la que arroja El Inegi Como bien comentas Pero Inclusive El Inegi Ha tenido problemas Para registrar Hasta ahora Bien Que ha pasado En ese Mercado de trabajo Pero bueno Si hay datos Que nos hablan De que al menos A nivel nacional No existe El dato estatal Porque ha sido Una encuesta Telefónica La que ha hecho El Inegi Pero a nivel Nacional Se estima Que 12 millones De trabajadores En el país No están recibiendo Ingresos A causa De la pandemia Y ahí ya estamos Contando Tanto informales Como formales Si esto no Termina Con mayo O sea Esto va a Extenderse a junio Julio Agosto Quizás hasta Finales del año Podrá haber Una recuperación Económica Alejandro Cuando va a terminar Esto Desde tu perspectiva Mira Yo creo que La pérdida De empleos En el estado Lamentablemente Yo creo que Va a continuar Hasta agosto Al menos Hasta agosto Y lo que es La caída De la economía En sí Las proyecciones Que se tienen Disponibles Hasta el momento Nos dicen Que todavía En el primer Trimestre De 2021 Vamos a estar En números Negativos Es decir En decrecimiento Entonces Todavía falta Un buen trecho Para la recuperación Y esto se debe Juan Carlos ¿Por qué van a seguir Las pérdidas de empleo? Porque los sectores No están reabriendo Lamentablemente Por la situación De los semáforos En rojo Y cuando lo hagan Lo harán A un cuarto O a la mitad De su capacidad Entonces esto representa Que muchas empresas No van a tener Ingresos suficientes Todavía Para mantener La planta laboral Y para mantener Su operación Sí Las medidas Anunciadas por el gobierno Federal Y las medidas Anunciadas por el gobierno Estatal Han frenado La pérdida De estos empleos Han frenado El cierre de empresas ¿Se puede medir Qué tanto ha servido Qué tanto han servido Estos programas? Yo creo que tendremos Lamentablemente Una perspectiva Más clara Hasta el fin De la pandemia Pero ahorita Lo que hemos visto En el caso de Sonora Lo que sí podemos decir Es que ha ido Acelerando La pérdida De empleos Es decir En marzo Se perdieron Alrededor de 10 mil Y en mayo Ya tenemos Casi 12 mil Empleos Perdidos Entonces ha habido Como tal Una aceleración Ligera En el estado Entonces pudiéramos Decir que Hasta el momento Las medidas Tanto del gobierno Federal Como del gobierno Estatal No han sido Lo suficientemente Efectivas Como para detener Esta pérdida De empleos O cambiar la tendencia Sin duda Seguramente Habrá empresas A las que sí Les sirvió El apoyo Si les llegó Pero para el tamaño Del problema Que estamos viviendo Pues lamentablemente Ha sido insuficiente Alejandro Romero Muchas gracias Por este análisis Gracias a ti Gracias Es el economista Alejandro Romero Con estos datos De la pérdida De empleos En el estado De Sonora Con cifras Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Reporte 100 Reporte 100